Jesús veré Para siempre Jesús veré Si no crees que Jesús déjame ese fuerte aplauso ¿Cómo dice así? Mi veces fallé Mi veces caí Mi veces tuve que donaste Tu amor hacia mí No puedo medir Mi veces te levanta Ahora sé Que nunca te temer Tú alivras mi camino Pero hace fe Y sé Que nunca te temer Porque Ahora sí ¿Cómo dice? Con el curso Más fuerte ¿Cómo dice? Con el mundo Aterrú Brincando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para siempre Jesús Si tú no fallas No te cansas No puedes fallar No te cansas